Hola, buenas noches, Gimalvera, soy Joana Viviano Nazareno, tengo 24 años, me presento, mucho gusto. El día de hoy quiero confesarme contigo y decirte que tú me gustas desde la primera temporada de BNN, has sido mi número uno fan y también el nombre que me ha gustado toda la vida. El día de hoy me quiero expresar de una manera hermosa, bella, diciéndote que quiero que me dejes el placer de conocerte y de ser la futura esposa y la madre de los niños que vienen ahorita para ti. No quiero que hable con Brigitte y con ninguna que está en BNN, porque me gusta todo lo que tienes tú. Me encanta ese pecho de paloma que tienes, quiero comérmelo de poquito para abajo. Esos músculos que tienes me matan. Entonces yo quiero que el día de mañana tú te... Yo voy y quiero hablar contigo directamente, expresarme de la mejor manera y cantarte una canción que te la he dedicado hace tiempo. Ahí está, la promesa de la Chacatá y es que ella quiere dedicarle una canción a Gimalvera, pero ya hay respuesta del otro lado, señores, así como lo escuchan. Más rápido que inmediato, Gimalvera en su programa ya le contestó a Joana Viveros y acaba de decir sí o no a la propuesta que ella le dijo, ¿no? Obviamente de que quiere estar en el programa, de que quiere hablar con él para pues declararse de su amor y no solamente eso, sino que me imagino que también ha de querer aprovechar un poquito el asunto de poder estar también, imagínense ustedes, en Televisión Nacional. Vamos a ver ahora sí qué fue lo que dijo Gimalvera referente a esta jugosa propuesta de parte de ella. Así que venga, la esperamos. Y segundo, brother, ¿con qué te estás bañando, Yanya? Con nada. Me estoy juntando mucho. No, se está poniendo mi perfume. Me estoy juntando mucho con Carlos José. Escúchame, escúchame. Mi querida Joana, la Chacatá, está cordialmente invitada a BLN. ¡Eso! Porque tú me prometiste una canción y aquí te espero. ¡Oye! Y brilli, ¿quieres que brilli te pegue? Ok, brilli está bravísima, mírala ahí. Mira, tú has escuchado eso que, ¿cómo era el dicho que tú me dijiste? ¿Tú el dicho que tú me dijiste? Claro, dicen que cuando uno prueba la raza negra dicen que no vuelve. Ya, pues vamos a ver si es verdad. Chuta, Yanya, estás nadando aguas peligrosas. Ok, perfecto, cariño. Bueno, esa fue la respuesta obviamente de Gimal y del programa BLN como tal. Ellos han decidido darle la oportunidad a Joana Viveros para que se presente al programa, para que ella vaya y para que declare su amor eterno. Ustedes saben que Jean Paul Preswood es una persona que aprovecha todo lo que se mueva para poder hacer contenido en BLN. De hecho, ya le funcionó en otras ocasiones, como por ejemplo lo de Sara Toscano, que no fue mentira, no fue algo que se dio y que también pudieron sacarle el mayor provecho posible. Ahora, a la Chacatá volverá a la televisión, ya estuvo antes en TC, en Soy el Mejor como invitada, ahora va a estar en BLN. Será que la dejan como competidora? De hecho, es muy joven, tiene 24 años. Podría estar, yo creo que entre los... ¿Por qué se ríe la gente? Podría estar entre los parámetros que buscan en este reality para que se quede, ¿no? Yo no sé si a ustedes les gustaría ver a la Chacatá como una chica reality. Comenten aquí abajo si les gustaría y qué opinan de la propuesta de Gimal. ¿Creen que Gimal simplemente se está burlando y aprovechando? ¿O sí podría ser que tuviera una relación con ella? Te voy a leer aquí abajito, dale like y síguenos.